A pesar de la distancia, te sigo pensando y hago esto porque todavía te amo. Tu recuerdo no se escapa de mi mente, te recuerdo cuando no estás a mi lado. Si recuerdo el pasado como si fuera el presente, porque vivimos enamorados. Tu recuerdo no se escapa de mi mente, te recuerdo cuando no estás a mi lado. Si recuerdo el pasado como si fuera el presente, porque vivimos enamorados. Enamorados de tu boca, de tus ojos como luna. Porque si me vuelvo un poco loco cuando tú me tocas, es porque tú lo haces como ninguna. No necesito una fortuna, ya no tengo duda alguna, solo quiero que tú seas mi momento. Y que nuestro amor se tienda como unirse dos lagunas que definan tanto al grande lo que siento. En tus brazos me siento libre, no doy falta de algún peso que equilibre tu presencia y me aposento. Y es muy cierto que lo que siento por ti es tan visible, que si te alejas me siento muerto. Enamorado de tu caricia y de tus besos, de tu cuerpo suave, tierno y excitante. De algún modo tan inmenso que tocarte, me hace sentirme ser dueño del universo. De tal manera que pensar que no es tu guerra, es como dejar de respirar. Porque te pienso así como también me piensas. Porque aunque lo niegue tu mirada lo confiesa. Porque quizás no soy un príncipe azul, pero soy tu príncipe. Y tú mi damis es el entre princesa. Real traficante, tapis produce, en el instrumental, KTR, la dañe, ANT 23 en la casa. Porque el cariño ya no es suficiente, no, 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 no. Necesito más que tus recuerdos a mí, yo quiero tenerte. La Bulburac, Freightmaster.